Buenas tardes, bienvenidos seáis al salón de pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, a la casa de todos, para este importante acto de entrega del cuarto premio a la solidaridad de Antequera y Comarca. Hoy, día 5 de diciembre, que es el día en que se celebra, pues, recordamos y conmemoramos y reconocemos por la labor fundamental también del voluntariado, al igual que el pasado día 3, pues, recordamos a las personas que tienen algún tipo de dificultad, de discapacidad. Darle la bienvenida, en primer lugar, al presidente de Cala, Paco Arana, presidente alcalde de Comunidades Sociales de José Luque, a los compañeros de la Corporación Municipal, a la directiva de la asociación y, por supuesto, a todas las personas que os habéis citado para el acto de entrega, a representantes de colectivos sociales que han querido acompañar en este día importante, a Cala, el día en el que va a recibir uno de los premios que la ciudad de Antequera otorga, entiendo, y con mayor satisfacción y reconocimiento a la labor del premio, a la solidaridad. Saludar a las personas, como digo, que componen Cala y que también han recibido sus terapias y sus consejos y sus programas para rehacer su vida y vivirla feliz con su familia en una sociedad como la Antequera, que los acoge y los protege con toda la atención de la que seamos capaces. Voy a pasar la palabra, en primer lugar, al tenente alcalde de Comunidades Sociales y Salud, don José Luque, quien va a explicar el proceso de elección, cómo se ha llegado hasta hoy, hasta aquí, y por qué Cala también, en honor a su merecimiento, es el ganador de entrega. Muchas gracias, alcalde. Bienvenido, me uno al saludo, a esta, como bien ha dicho nuestra alcalde, en casa de todos, y a este nuestro salón de pleno, nuestro sitio de lujo donde, actos como este, es lo lógico que se celebra. Pues bien, efectivamente, como la mayoría saben, y aquellos que no, yo le explico, esta es la cuarta edición del Premio a la Solidaridad. Este premio, pues, en tres ediciones previas, se presentó y se convocó, por decirlo así, con vistas a que se destacara, de alguna forma, ya lo mismo a personas físicas, como entidades, como asociaciones, como en este caso, en esta cuarta edición, con vistas a ponerle manifiesto y destacar esa labor tan solidaria que efectivamente tiene nuestro tejido social antegrano, que tiene una capacidad y una organización, yo pienso, que envidiable, y pienso que en muchas ocasiones hasta es portable a otros sitios, y que de alguna forma, cada año, tenemos la oportunidad de destacar, insisto, a alguien o alguna entidad por esa labor suya, solidaria, por ese compromiso con la sociedad y por esa labor destacada sobre nuestros vecinos, nuestros ciudadanos de Antequera. Se abre el proceso, normalmente, aproximadamente en el mes de septiembre, se hace la publicación de las bases que vienen a ser prácticamente similares de un año a otro, y con ello, como digo, se abre el proceso para la posibilidad de que cualquier persona o cualquier entidad haga la presentación de aquellas, insisto de nuevo, perdonad la redundancia, de personas o entidades que puedan ser o que piensen que tienen los méritos como para poder optar a este carácter. Pues así fue, en este año ha habido la presentación de tres candidaturas, la que ha sido elegida con mayoría y demás, pues, claramente destacada, pues ha sido la del Centro de Ayuda y Liberación Colicón, Cala, de Antequera. Yo creo que es más que conocida porque en breve cumplirán el próximo año sus 20 años de existencia como verdaderamente, prácticamente como entidad, colaborando con casi todas las personas que por la dependencia del alcohol en un principio se vieron abocados a alguna situación desagradable, no solo para su salud, sino también para su estatus y su familia, y que gracias a la labor de ellos, pues, una gran mayoría han podido rehacer su vida y han podido recuperar su situación. Hoy día, como todos sabemos, y por desgracia, el consumo de un tóxico solo, como puede ser el alcohol, es casi un año aislado, y que la mayoría de las personas, pues, tiene consumo de más de una sustancia. Por lo cual, ellos también han tenido que adaptarse a los tiempos y también en sus terapias, en sus prevenciones y demás, pues, también tienen que ir tocando el policonsumo que puede verse ahorrar. Pero bien, hoy estamos aquí para, de alguna forma, y pienso de una forma muy digna y bastante representativa en Antequera, agradecer toda esa labor, felicitar a los familiares, a los pacientes y a los terapeutas que, en definitiva, hacen la labor a diario y que, bueno, insisto en que gracias a ellos, pues, se consiguen unos frutos muy, muy positivos y yo creo que hay muchas personas y muchas familias que, gracias a esta entidad, a Cala, pues, hoy día, pues, tiene su familia, tiene su dignidad y demás totalmente recuperada. Pues, yo creo que, por no extendernos, yo creo que con esta semblanza es suficiente y insistir en que el año que viene, y es mediante, cuando haya que hacer la nueva propuesta del próximo premio a la solidaridad, pues, que sepan que está abierto, que es público y que cualquiera puede hacer su proposición. Este año, creo que nos podemos unir todos en la felicitación a los galardonados, en este caso, a Cala, representados por su presidente José Tisparán y por la Junta Directiva que nos acompaña aquí, y que, de alguna forma, bueno, ellos son los que llevan ahora el relevo del trabajo que llevan haciendo muchos años. Paco ya lleva muchos años y hay alguno de la Junta Directiva que también lleva muchos años, pero también se va incorporando esa idea nueva de que, bueno, de alguna forma van reforzando y van actualizando la labor de Cala. Pues, yo creo que... Vamos a proceder a la entrega del cuarto premio a la solidaridad. Tantequera, al presidente del Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólico, don Francisco Arana. Vamos a pasar de la primera. Gracias. 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 Nos mudamos a la calle Cuestas de La Roja Nº 8 I T3. Ayer tulamos hasta el año 2001 en el cual por los mismos motivos lo lanzamos a la actividad en local de calle Carrera de Madrecalla en el número 7 Bajo, dónde having se nos está quedando tan bien pequeños dado la demanda de tratamiento wegado. El tratamiento consta de cuatro terapias. Dos días a la semana y una terapia conjunta. dividida en un primer nivel para los enfermos y enfermas en demanda de tratamiento. Y otra segunda, de primer dos, de mantenimiento de las enfermas y enfermas, que ya han pasado un periodo de adquinencia lo suficientemente largo para confiar en que pueden evitar la recaída. Y se ha creado otro nivel nuevo para la demanda de tratamiento de enfermos y enfermas con diferentes pautas de consumo, como son las colitocicomanías, que están adquiriendo mucha demanda al cambiar el consumo actual desde hace algunos años, en el cual la mayoría de las demandas de tratamiento eran solo para personas con problemas del costo, y que ahora ha pasado a ser más extraño, ya que lo normal ahora es que se creciente con consumo múltiple. En el año 2005 se nos reconoció como un centro de tratamiento ambulatorio por la Consejería de Bienestar Social, y en el año 2006 como centro de tratamiento ambulatorio de drogodependencia y adicciones por la Consejería de Salud. Tenemos solicitada el ajustamiento de utilidad pública, pero resulta ser más difícil que en otro momento. En estos años, según consta en el libro de socios, la inscripción es realizada en la sociedad suma más de 700, y el total de personas afectadas que han pasado por ellas supera las 2.000, ya que no era obligatorio asociarse y por lo tanto la mayoría no lo hacía. Pertenecemos a la plataforma de voluntariado desde su fundación, en la cual participamos en todos los actos que organizan. Nuestro agradecimiento en primer lugar al Consejo Municipal de Servicios Sociales por la distinción de este premio. Por eso también nuestro agradecimiento a las dos fundadoras que con su ilusión de sacar del alcoholismo a sus familiares, fueron capaces no solo de lograr que abandonaran a Moellerco, sino que en Antequera hubiera una asociación de este tipo. También nuestro agradecimiento al que era alcalde de Antequera, don Corrino Plata, a la consejera doña María García, al director de los hospitales de San Androa Vela, a los médicos Carmen y Miguel, al psicólogo Rafael Aragón y a los compañeros de Ares de Málaga, empezando por el que era su presidente, don Ambrisque Aguirre, y sus compañeros Foncitos, Félix Martínez Bolínguez, que ya no están con nosotros por desgracia, Miguel Piñero y a tantos otros, que en los primeros momentos nos ayudaron desinteresadamente a los más que muchos dejáramos consumo de alcohol y los actuales compañeros, que sin su labor voluntaria no se consigue ni a seguir atendiendo a tantas personas que soliciten nuestros servicios. A todos ellos, de mi parte y de la Junta Directiva que presiona, nuestro agradecimiento más profundo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Paco, muchas gracias, presidente. Ya para concluir, simplemente mostraros la felicitación y la enhorabuena, la sincera, en nombre de toda la ciudad, antequiera de todo el ayuntamiento, por el galardón obtenido. Galardón que se une al que en el año 2010 recibió el centro de transeúntes, la que voluntaria, antes que el centro, capitaneado con los padres Cacuchino y fundamentalmente el padre Paco, tuvieron el primer reconocimiento de la ciudad. Posteriormente, en el año 2011, la plataforma, ante que era solidaria, Paco Morero, al frente y todas las asociaciones y colectivos que forman parte de ella, pues fueron los merecedores de este premio. El pasado año, en el año 2012, la asociación Resurgir, Proyecto Hombre, su presidente, Juan Praile, pues fueron los voluntarios, las familias, todas las personas que componen esta asociación, las que también obtuvieron el reconocimiento. Y hoy, en el año 2013, el Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos, Cala, el que, a poco como el Cantequera, le rinde homenaje, un homenaje agradecido por la labor, después de tantos años, más de dos décadas, en pro de mejorar la vida de los demás. Y tengo que decir, como bien ha dicho el Teniente Alcalde de Familias y Asuntos Sociales, que no fuisteis los únicos nominados, lo cual puede demostrar que sí tiene más valor este galardón, puesto que hubo más asociaciones y colectivos candidatos, con también merecimientos, como no, pero así tiene más mérito, en este caso, el haber obtenido este cuarto premio a la solidaridad. De agradecimiento a todos los que han hecho posible, vosotros, por vuestro trabajo, esfuerzo durante tantos años y la dedicación, y a las personas que han posibilitado que el Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos de Antequera tenga este premio a ese jurado que compone el Pleno de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Antequera, en el que estamos representados casi todas las personas que tenemos algo que decir en este aspecto. Conmigo como último, en este caso, de la lista larga que compone el delegado del área, José Luque, también un concejal de cada grupo político que compone la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Antequera. También la Cruz Roja está presente en ese jurado, en ese pleno que decide qué asociación se lleva el reconocimiento, al igual que Cáritas de Antequera, el Centro de Día de Mayores, un representante del Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos, que no tuvo participación, obviamente, en la votación, puesto que su organización estaba nominada. También representante de CASIAC, al igual que de Sicilia Barba, de IMAGINA, de Prolibertas, de AFAC, de los Médicos de Enfermos del CEMES, de Resurgir, Proyecto Hombre Casamenga, de la ONCE, de la Administración Nacional de Ciegos, de la Plataforma del Voluntariado, un representante en nombre de todas las asociaciones de vecinos de Antequera, del Área Sanitaria Norte de Málaga, una representación de las guarderías públicas de nuestra ciudad, un representante de la Asociación del Comercio e Industria de Antequera, también un médico del Centro de Servicios Sociales y, como no, personal del Área de Familias de Asuntos Sociales, actuando como secretario del Pleno del Consejo, también miembro del Área de Asuntos Sociales. Quiere decir que esta calidad de las personas y de los colectivos que compone el jurado que ha decidido este premio le da todavía más valor al mismo, porque es el corazón puro de la ciudad de Antequera, el corazón de la preocupación social de Antequera, la que otorga este premio. Y este premio, que como veis, supone la verticalidad de la peña de los enamorados. Y hoy, simbólicamente, creo que es acertadísimo, porque cuántas personas, Paco, habréis puesto de pie, y digo poner de pie en el momento que se simboliza la dignidad, el ponerse de pie en cada supone la recuperación de la dignidad como persona, la recuperación del respeto que la vida debe darle la oportunidad a una persona de poder ponerse de pie y iniciar un camino de frente, un camino dando la cara ante la sociedad, un camino dando la cara ante sus compañeros, ante sus amigos, ante su trabajo, ante su familia, ante la madre, o al padre, o a los hijos, o a las hijas. Ese camino de ponerse de pie y de demostrar la dignidad de decir yo soy valiente y soy capaz de gobernar mi propia vida y ayudar también a los demás. Hoy he visto lágrimas de emoción a la hora de recibir el premio. Esas lágrimas de emoción demuestran simplemente la satisfacción del reconocimiento, la satisfacción de las penurias y las dificultades vividas seguramente durante muchos años y habiendo visto muchos problemas, pero también son las lágrimas de la emoción de la alegría al ver cómo es una magnífica recompensa de la dedicación, del sacrificio y del poder demostrar que cada uno es capaz de dar mucho por sí, para sí y para los demás. Con cada eso es mucho más fácil para mí. Mis queridos amigos y compañeros, vecinos, vecinas y miembros de la directiva de CARA y con vuestros profesionales que tanto os ayudan y tanto os asesoran y tanto ponen a disposición la ciencia, claro que sí, como que no, la medicina y la psicología para ayudar a tantas personas. Por tanto, enhorabuena, felicidades, seguid trabajando porque esa responsabilidad ya la habéis decidido libremente asumir y forma seguro, estoy completamente seguro, por una ya parte de vuestras vidas. Por tanto, felicidades, enhorabuena y os emplazo a que, como ha dicho el teniente alcalde, sigáis aportando asociaciones y colectivos que puedan ser merecedores de este premio de la solidaridad, el quinto, el año que viene, porque Antequera es rica, riquísima en muchas cosas, pero una de sus principales riquezas es la multiplicidad de asociaciones sociales que cada día trabajan por los demás en nuestra ciudad. Felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias.